Este tema del medio cupo se viene discutiendo hace mucho tiempo, desde que se creó, porque antes no había, hasta que se empezó con la idea de reducirlo. Y vamos a decir, el estudio de la situación debe aceptar muchas opiniones, lo que hablan de porcentajes de países que clasifican respecto del total de cada continente, ella es una consideración que toma en cuenta la cantidad, pero no la calidad, porque la FIFA tiene 209 equipos, pero ¿quién me puede hacer creer que son todos iguales en cuanto a su historia en el fútbol? Si se disminuye a cuatro, y bueno, habrá que jugar con esas reglas. Y nosotros tampoco nos consideramos afuera, más allá de lo que nos marque la estadística, que siempre hemos aprovechado ese medio cupo para ir a las definiciones, y en todas ellas menos una lo pudimos hacer. Así que, pasa por ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!